Palabras que son luz. Reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Hoy viernes 11 de marzo, la palabra de Dios nos hace una invitación muy especial a aportarnos, a comportarnos, a trabajar nuestra vida espiritual como verdaderos testigos del evangelio, como verdaderos hijos de Dios. El evangelio de Mateo en el capítulo 5, versos del 20 al 26, nos está invitando a ser corresponsales con nuestra vida. Hay escuchado que se dijo, no matarás. Y aquel que mate, pues será llevado al tribunal, será llevado a la justicia. El Señor también nos dice, no insultes, no hables de tu hermano, no juzgues a tu hermano, no critiques a tu hermano, no maldigas a tu hermano. En muchas ocasiones nosotros, en muchas personas que se van a confesar dicen, pero es que yo no he matado. Es que no necesitamos matar con una pistola, con un puñal, quitarle la vida físicamente a otra persona. El evangelio va más allá. El evangelio nos dice, matamos con una mala mirada, matamos con un desprecio, matamos cuando hablamos de la otra persona, cuando criticamos a la otra persona, cuando despreciamos a esa otra persona, cuando la rebajamos. Y en muchas ocasiones nosotros cometemos ese pecado contra este quinto mandamiento de la ley de Dios. Por eso la invitación es a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, a ser testigos del evangelio, siendo agentes de perdón y de reconciliación. En este mundo que nos encontramos hay una guerra, una guerra entre dos países. Y por muchas oportunidades nosotros decimos, gracias a Dios, no estamos en esa guerra, no estamos allá metidos en medio de esos misiles, en medio de esas granadas, en medio de esos combates. Pero en ocasiones es peor la guerra que se vive en nuestras familias, es peor la guerra que se vive en nuestras comunidades, con los misiles, con las granadas, con los dardos que salen desde nuestra boca para ofender al otro, para hacer sentir al otro mal, para hacer que el otro se sienta menos que los demás. La invitación en este viernes de cuaresma es a seguir escrudriñando nuestra vida, seguir examinando nuestra conciencia para llegar a una buena confesión en esta cuaresma y de esta manera poder vivir una verdadera Semana Santa, poder vivir una verdadera Pascua, paso, paso del pecado a la gracia. ¡Feliz día para todos!